Bueno, pues como decía al principio, yo soy miembro del SAT, anteriormente del SOC, del Sindicato Obrero del Campo, y en principio parte de ahí la idea de montar una marcha sobre Madrid. Viene de una experiencia anterior, en Andalucía, no sé si sabéis qué años anteriores hemos tenido marchas en todo lo que es Andalucía, de ahí prueba de ello aquello famoso de los carritos en el cual yo estoy imputado, o en la toma de tierras, o en muchísimas acciones que hemos ido haciendo, y la aceptación ha sido bastante grande en Andalucía, y entendíamos que eso había que trasladarlo al resto del Estado, puesto que aquí en Madrid, que era donde se manejaba el tema financiero y donde se maneja el poder a todos los niveles, político, económico y demás, que había que hacer una marcha sobre Madrid para protestar por todo lo que nos viene sucediendo en los últimos años, como todos bien sabéis, otros que seáis jóvenes sobre todo, con el tema del trabajo, la vivienda, la deuda y demás. Entendíamos que había que venir aquí, no sabíamos cómo iba a ser la experiencia, sabíamos cómo funcionaba Andalucía, pero no el resto del Estado, y nuestra sorpresa fue cuando empezamos a sondear que la aceptación fue grandísima, y de hecho somos más de 200 colectivos ahora mismo participando en las marchas, porque la marcha no fue el tema del 22 y ahí se acaba, sino que la marcha ahora es un movimiento, como bien sabéis, igual que el 15M en su día, o quizá también fruto de ese 15M ahora es el 22M, bueno, es toda una serie de acontecimientos que se han ido produciendo y ahí estamos, ¿no? Y por primera vez en muchísimos años, yo que soy muy mayor ya, hemos coincidido en cosas que eran impensables hace unos años, y es llegar a acuerdos con sindicatos desde el ámbito independentista, como pueda ser LAB o SK o la CIGA gallega o las CUP catalanas, hasta CNT, pasando por colectivos del 15M, colectivos de paraos, partidos políticos también hay que decirlo, que también están ahí, y bueno, hemos llegado a una serie de acuerdos que no se habían llegado nunca, y era en base a cuatro objetivos que nos habíamos marcado, que eran no al pago de la deuda, trabajo digno o renta básica, vivienda digna y servicios públicos. En esos cuatro puntos habíamos llegado a un acuerdo y nos basamos para venir a Madrid. No sabíamos, alguna gente era muy optimista, nos decían que estábamos locos cuando decíamos que queríamos traer un millón de personas a Madrid, sobre todo de Andalucía, que lo veníamos diciendo, la gente no se lo quería mucho, pero según se fueron dando los acontecimientos y viviendo que la gente está muy quemada, muy cansada de todo lo que les está pasando, y que había que hacer algo. Y bueno, pues ya sabéis lo que pasó en el 22M, que vinieron, según la prensa de muchos sitios, más de millón y medio de personas, dos millones, bueno, no lo sabéis, ya pasando de un millón es sin, bueno, es la hostia, ¿no? Y bueno, fruto de esa movilización que fue acallada por todos los medios hasta la última hora, pues no se podía permitir el lujo de que el día 22 por la noche a las 9 de la noche, pues las noticias fueran que dos millones de personas en Madrid estaban protestando por una serie de cosas tan evidentes como eran esas que todo el mundo entendía. Y bueno, pues nos prepararon lo que todos ya sabéis, que fue el tema de este represivo, este invento que se montaron, con toda la policía camuflada dentro, provocando todo lo que provocaron, porque nosotros teníamos permisos hasta las 9 de la noche para hacer nuestros actos, y a las 8 y media ya estaban cargando la policía allí para que las noticias fueran lo que fueron. Y de hecho, fruto de eso, pues hemos tenido, tenemos veintitantos imputados, y dos de ellos que han estado presos hasta hoy, que tengo que decirlo, que estoy loco por decirlo, que ya lo han dicho a los compañeros, pero bueno, a mí me apetecía mucho decirlo, porque por el camino cuando venía a este programa, pues me decían que la libertad de Miguel era inmediata, y ahora nos acaban de confirmar que Inma también. Han sido reheners del Estado durante meses, porque entendemos que no interesaba que se hablara de otra cosa nada más que de la represión, y de los que ellos más llamados, los que nos llaman antisistema, que yo aunque tenga 60 años también me considero antisistema, para lo que ellos opinan, y bueno, se hablaba de eso, y no se hablaba de las reivindicaciones justas por las que el 22M se ha ido organizando, y estamos ahí. Y no se acabó el 22M allí, que luego seguiremos hablando, sino que el 22M continúa, y ahora cuando sigamos hablando os contaré lo que tenemos pensado. Bueno, ahora está muy de moda eso de decir lo de la casta, ¿no? Pues con el tema de lo de Podemos y tal. Bueno, pues esa serie de gente que ha estado ahí, que en algunos momentos ha estado con nosotros, ahora les ha dado miedo, porque la gente que no quiere cambiar el sistema, y que está a gusto dentro de él, aunque se llame de izquierdas, pues le cuesta todo lo que sea nuevo, le cuesta. Entonces es cierto que las cúpulas se han resistido a apoyar esto, pero también hay que decir, en honor a la verdad, que muchísima gente de muchísimas organizaciones y partidos y demás, sí que han estado con nosotros. O sea que, por ejemplo, comisiones obreras, por nombrar a alguien, o gente de círculos así, bueno, voy a decir, hasta gente de algunos sitios del PSOE, que para nosotros, fíjate, lo que supone el PSOE, el PP, por ser cierto, y hay que decirlo, ¿no? Pues ha brindado a apoyar, y en pueblos y barrios ha dejado sus sedes y demás. Quiero decir, que ha sobrepasado a toda esa gente que en un momento dado no quisiera estar con nosotros, porque no quiere cambiar nada, pero sus bases son otra cosa, a las cuales siempre animamos para que no estén ahí, sino que estén con el pueblo y luchando por la verdad, ¿no? Sí, alguna gente no se lo creía, ¿no? Pero algunos, bueno, todo lo pasado es fácil decirlo, pero algunos lo decíamos, ¿no? Yo he estado en más de 30 pueblos y barrios presentando las marchas con anterioridad, y siempre decía que yo esperaba a un millón de personas en Madrid, y bueno, alguna gente me decía, joder, Víctor, estás loco. Bueno, pues creo que se cumplió con creces esa expectativa, y era porque se iba palpando en cada pueblo que íbamos a presentar las marchas, cómo la gente vivía eso, ¿no? Voy a decir una cosa significativa, es el tema de la marcha Granate, no sé si habéis oído, pero es todos los jóvenes que tenemos en el extranjero, cómo se vivió desde fuera, y los mensajes que nos iban llegando, que nos iban animando enormemente, ¿no? En casi todos los sitios se hicieron marchas, se hicieron concentraciones en las embajadas, etcétera, de todo, ¿no? De toda esa gente que tenemos en el exilio, que no es poca, de chavales jóvenes, con lo cual se iba palpando cómo estaba el ambiente, ¿no? Y en los pueblos donde íbamos, la gente iba abriendo todas las puertas, iba trayendo de todo, era increíble, ¿no? En la medida que íbamos viniendo hacia Madrid, íbamos viendo cómo era el ambiente. Por deciros un dato de Andalucía, se quedaron sin autobuses en todas las empresas de transportes de la gente que vino. Vinieron más de 800 autocares. Éramos, cuando llegamos a Delicias, antes de llegar a Tocha, se calculaba que éramos 80.000 personas, ¿eh? Y eso ya, bueno, pues ya decía todo, ¿no? Decía lo que iba a ser el éxito que fue después. Bueno, pues la verdad que nos debordó, sobre todo, el éxito, algunas veces lo esperábamos, pero nos debordó el tema de la agresión policial y el montaje este que nos hizo el Estado contra las marchas, nos dejó un poco trastocados, y la verdad que nos ganaron el espacio mediático, nos ganaron esa batalla, porque ya todo se basó en eso, y entonces darle la vuelta nos está costando bastante, ¿no? En vez de estar hablando realmente de los problemas por los que veníamos, pues tuvimos que estar hablando del tema de la represión, porque claro, nuestros chicos y nuestra gente está ahí, tenemos que sacarla, y evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo que hemos estado haciendo todo el tiempo, y no hemos podido dedicar esfuerzos a decir realmente lo que son las marchas y lo que van a ser en el futuro, pero vamos, lo vivimos con mucho entusiasmo. Hombre, yo esperaba que a lo mejor podía haber habido algún altercado y tal, pues lógicamente tanta gente, pero no, a esos niveles no. Yo me encontraba, yo formaba parte de la Comisión de Organización y Seguridad, por llamarlo de alguna forma, y nos debordó, nos debordó, porque no sabíamos por dónde, ni sabíamos por dónde venían las hostias, ni sabíamos cómo se podía, ese montaje que liaron, luego las detenciones, nos iban llegando todos, y vivimos una noche muy intensa. No solamente pudieron, sino que lo tenían todo muy bien organizado. Fijaros bien un detalle, que eso no suele pasar, que el partido de fútbol que tenían previsto el sábado, lo aplazaron al domingo. Ellos sabían ya lo que iban a hacer, eso, la gente decía, coño, ¿cómo ahora habrán aplazado el partido del Madrid-Barcelona al domingo? No habían dado ninguna información de lo que eran las marchas durante todo el tiempo que duraron, pero ellos, sin embargo, sabían, porque la policía tiene todos los medios a su alcance para saber cómo van a ser las cosas, y entonces aplazaron el partido y organizaron la orquesta para montar lo que ha sido hasta ahora. Nosotros no esperábamos que pasara eso. Nosotros estábamos en el escenario haciendo lo del acto final cuando empezamos a ver que la policía entraba en la plaza, cosa que nos sorprendió porque teníamos permiso hasta las 9 de la noche y esto era a las 8 y 20 o algo así, cuando empezó a entrar, y nosotros desde megafonía, que es curioso porque ahora cuando nos viene la multa, nos dicen que decir desde megafonía que la policía se retirara, pues eso es alentar a las masas contra ellos y es un delito y nos han puesto una multa que no sabemos todavía de cuánto es. ¿Ha habido una multa específica por eso? ¿Eh? ¿Ha habido una multa específica por eso? Sí, sí, porque dicen que estábamos alentando a las masas contra la policía por decir que se retiraran de la plaza cuando estaban dando porrazos ya allí, cuando pacíficamente estaba todo el mundo allí, como todo el mundo bien vio, había, pues eso, niños, ancianos, de todo y bueno, pacíficamente hasta que entraron ellos y luego pues se produjo lo que se produjo, lógicamente la violencia defensiva es un derecho y lógicamente pues los jóvenes la ejercieron, yo soy muy mayor ya, pero me hubiese gustado también haber tirado alguna piedra y lo digo así de claro, porque ya está bien de todo decir, no, es que, claro, nosotros nos fuimos, pues sí, si nosotros también tiramos piedras, pues porque, claro, cuando te agreden y cuando te machacan y cuando te cortan el espacio, pues tienes que defenderte, eso sumado a muchos elementos que había, muchos elementos policías de paisano que estaban propiciando eso, pues bueno, pues se hizo ahí una mezcla de todo que como todos sabéis, pues produjo lo que produjo. Hubo dos intentos de acampada, una en el Paseo del Prado y otra más arriba, cerca de Colón y bueno, fue imposible porque no lo impidieron, pero la idea, bueno, la gente joven, nosotros decíamos que no íbamos a cortar a nadie de que hiciera lo que realmente quisiera y bueno, pues alguna gente optó por acampar, optó por irse a la universidad, que también estuvo en la ciudad universitaria llena de gente, que se acogió en la Complutense y bueno, pues se aguantó tres días y se decidió que volvíamos a los territorios para venir con más ganas y en eso estamos. Yo creo que la gente lo que tiene que recordar es esos momentos de compañerismo, de solidaridad, de esperanzas y bueno, pues de ganas de transformar esta sociedad. Yo creo que ahí ha quedado eso, ha quedado lo que al principio empezaba a decir, esa unidad que nunca se había dado, que la gente ya está muerta de todo lo que nos han ido vendiendo y bueno, pues ir demostrando de que entre todos sí se puede. El miedo, como decimos siempre, está cambiando de bando y efectivamente, es verdad, tienen mucho miedo. Tienen miedo de cambiar las cosas, de hecho están cambiando las cosas muy deprisa, bueno, a nivel electoral y a todos los niveles, ¿no? Está cambiando todo y ellos lo saben. Entonces todos los momentos que ellos no controlen, que salgan de lo que es el sistema, porque nosotros entendemos con respeto, lo digo con respeto y sin meterme con nadie, pero que el sistema es las organizaciones que hay ahora mismo en el espectro político, como pueda ser desde el PSOE, Izquierda Unida, PP, y todo eso lo controlan ellos. Y al controlarlo, pues no hay ningún problema. La gente tiene libertad, según ellos, pues si eres muy de izquierda, votas a Izquierda Unida, si eres no sé qué, votas a PSOE, si no al PP. Pero todo lo que se escape de ese control, que es realmente lo que nosotros queremos, que es crear poder popular por la base, es transformar la sociedad y el sistema y echar abajo lo que hay hasta ahora, pues eso les da miedo. Entonces están organizando todo. De hecho, no solamente lo de Miguel e Izma, ahora mismo nosotros, el SAT, ayer hubo un juicio a 13 compañeros que se les pide, pues me parece que son 60 años de cárcel, por los piquetes de la huelga, no sé, la sentencia está ahí todavía, y multas exageradas. Alguna gente se nos pide, en concreto a mí, a mí me piden dos años y medio, a cinco de cárcel, por el tema de la toma de las turquillas, por la ocupación de tierras. Y bueno, y así estamos todos. Quiero decir que las sentencias y la represión cada día es más grande. Es más grande en la medida que la gente lo tiene más claro y ha perdido el miedo y está luchando. Y entonces, fruto de eso, sabían que las marchas del 22 no podían dejarlo así. Tenían que hacer alguna estrategia para hacer ver a la gente que son los antisistemas, los incontrolados, bueno, la gentuza, ¿no? Como ellos dicen. Por esa gentuza somos muchos millones ya.